¡Que se sienta, Soledad! ¡Que se sienta, Soledad! ¡Arriba, Soledad! Ya no me saludan Ni una liderita Ni una llamadita Por ahí me dijeron Que vienes rompeando No hay problema que te pueda parar Y que el mundo se va a acabar Y que te metiendo con cualquiera Con quien quieres, con quien tú quieras ¡A mí, a mí, a mí! ¡Me vale ver! ¡Me vale ver! Se bailando, disfrutando, vallenando Correnciera, suena y no me la verdad Equivocarte conmigo Por ti ya no me he perdido Tú te cobras tu camino Y yo cojo por el mío ¡Me vale ver! ¡Me vale ver! Se bailando, disfrutando, vallenando Correnciera, su amigo me la espera Te equivocarte conmigo Por ti ya no me le pido Tú te cobras tu camino Y yo cojo por el mío ¡Me vale ver! ¡Me vale ver! ¡Valentina, la voz! ¡Valentina, la voz! ¡Dónde están las mujeres! Atención Soledad Dios me los bendiga Los llevo en mi corazón Quiero que sepan que aquí tienen a su caballero Me hacían falta Los amo mucho Quiero ver a todos Soledad ¡Humbo! ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Ah! ¡Eh! 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 Te equivocaste conmigo, pues si ya no me desvivo Te cortas tu camino, y yo como por el mío Me vale, me vale Me vale, me vale Me vale, me vale Y si la veo con otro Me vale Y si la veo en soledad Me vale Y si la veo con otra Me vale Y si la están besando Me vale Y si la veo en soledad Y si la veo con otro Me vale 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 Me bailando, disfrutando, bailando como lo quiera Y su amigo me desviva Te equivocaste conmigo Y yo no me desvivo Te cojo en su camino Y yo como por el mío Me vale, me vale Muchas gracias Lo quiero mucho soledad Me vale Me vale Me vale Me vale Y yo no me vale Y yo no me doy Me vale Me vale Y yo como por el mío Me vale Y yo no me doy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!